Y porque la gente ha querido ver cuánto es el agradecimiento que existe en el país por parte del gobierno hacia aquellas naciones que han extendido la mano y que han sido solidarias con los hondureños por esta tragedia que ha dejado ETA, les tenemos más detalles en este agradecimiento por parte del propio presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Pero también tenemos una enorme cantidad de donaciones de familias hondureñas, de empresas y obviamente de gobiernos amigos de países también y esta mañana me he dedicado a agradecer en vía comunicación electrónica a todos ellos. Así es de que a todo el mundo que está ahora pendiente de Honduras y ayudándonos, muchas gracias. De igual manera siempre reitero mi agradecimiento a los rescatistas por la extraordinaria labor que han venido haciendo. Así se expresó el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, en relación a todos los gobiernos amigos y organismos multilaterales que han decidido apoyar a Honduras en este difícil momento de crisis y destrucción a raíz del paso de la tormenta tropicaleta. El mandatario agradeció a los presidentes de Guatemala, Alejandro Yagmatey, Estados Unidos Donald Trump, El Salvador Nayib Bukele, Nicaragua Daniel Ortega, Colombia Iván Duque, México Andrés Manuel López Obrador y de República de China, Taiwán, Tsai Ing-wen. También, el presidente Hernández agradeció a los ejecutivos del Banco Centroamericano de Integración Económica y Banco Interamericano de Desarrollo por decir presente en esta emergencia nacional que enfrenta el país. A los miembros de la Fuerza de Tarea Bravo de los Estados Unidos, el mandatario, además de agradecerles por su disponibilidad para trabajar conjuntamente con las Fuerzas Armadas de Honduras y la Fuerza Aérea Hondureña, los define como héroes por participar en rescates espectaculares de personas que estaban atrapadas en medio de las aguas bravas de ríos y quebradas. Los mensajes que hizo llegar el presidente Hernández a sus homólogos iban ilustrados con videos y fotografías de la labor que se está realizando para salvar la vida de los afectados por el fenómeno climático ETA.